Bueno, yo tuve una buena infancia, mis hermanos, mis padres, muy pequeños, siempre mi familia nos apoyó en el béisbol, ha sido que de pequeños nosotros nos inculcaron ese deporte tan lindo. Para mi familia era un orgullo, era un sueño ver a nuestros hermanos y a mí firmar profesional y bueno, gracias a Dios pudieron lograr su sueño. Mi ídolo de la infancia siempre ha sido Salor Per, ya que me gusta su manera de jugar, su liderazgo, su actitud, su energía y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de poder firmar con la misma organización en la que estoy. A mí me inspira mi familia, ya que cada vez que me levanto pienso en ellos y son mi motivación para dar lo mejor de mí dentro y fuera del terreno. Así, desde que tengo uso de razón, siempre mis padres me guiaron por el camino correcto, siempre desde pequeño he jugado a béisbol, siempre ha sido mi sueño. Gracias a Dios pude lograr la meta de poder jugar profesional con los Kansas City Royals y quiero seguir para poder cumplir mi otra meta que es jugar en las ligas. La verdad que no ha sido nada fácil, ha sido un proceso muy difícil, ya que me tuve que adaptar a culturas diferentes, horarios diferentes, técnicas y reglas diferentes. Pero al final son cosas que todo pelotero vive día a día y es algo que me disfruto y me ha ayudado a ser el pelotero que soy hoy en día. Me levanto, voy al clujado, me visto, después desayuno, después hago gimnasio, después de allí voy al terreno, hacer mi rutina correspondiente al juego o práctica. Después se termina todo relacionado con el béisbol, almuerzo y termino con mis clases en inglés. Ha sido un proceso muy complicado ya que aquí todos hablamos español y se hace mucho más difícil aprender así. Pero gracias al Departamento de Educación desde que estoy aquí he aprendido mucho porque sé que es muy importante para mi carrera profesional. El momento más orgulloso de mi carrera fue cuando mi padre me dio la noticia de que ella pertenecía a esta organización de Kansas City. Fue algo muy bonito, fue algo muy hermoso. La verdad me inspira día a día para mejorar y darle lo mejor a ellos. El consejo que yo me daría si tuviera 15 años sería confiar en el proceso y acá a veces uno se olvida de que es un proceso y queremos ver los resultados en el instante. Y es ahí donde tenemos que confiar en nuestras habilidades, nuestros esfuerzos y dedicación para lograr nuestro objetivo. Ese es el consejo que yo me daría, confiar en el proceso y trabajar duro. Seguir como hoy, gracias a Dios, todo está firmado como tiene que fluir. Mi meta es llegar a Grandes Ligas y este año poder alcanzar una liga más. De verdad, le doy gracias a Dios por donde estoy, porque hay muchas personas que quisieran estar aquí. Le doy gracias por la organización en la que estoy también, que tiene buenos staff, buenos compañeros y de verdad siento que esta va a ser una buena temporada para nosotros.